Tú llegas al supermercado y tú solo sabes que tienes que comprar pan, pero resulta que hay pan integral, pan de soja, pan con cereales, pan de molde, bollitos de leche, molletes... Hay un montón de tipos de barras y luego están los que vienen ya pre-envasados o los que están para hornear. ¿Cómo sabes qué pan vas a comprar? Si alguna vez te ha pasado esto en un supermercado y te has quedado como tonta delante de la estantería intentando decidir cuál es el producto que vas a consumir, evidentemente no te pasa solo a ti. Esto se llama parálisis por análisis y vamos a aplicarlo a algo que nos afecta a todos, a nuestra creatividad, productividad y salud mental. Porque ¿y si lo del pan solo es un símil, una metáfora? ¿Y si pensamos, por ejemplo, en nuestra cabeza ante las redes sociales, el email, los mensajitos de WhatsApp, Internet... Todas las nuevas tecnologías que parece que nos distraen, que no nos permiten hacer nada. ¿Y por qué? En gran medida por esa parálisis por análisis. Recibimos tantísimos estímulos, tantísima información que no sabemos qué hacer con ella. Me llamo Gabriela Campbell, tal vez me conozcáis por Gabriela Literaria, este es mi canal de YouTube y hoy vamos a aplicar el método de las 12 preguntas para solucionar ese gran problema de parálisis por análisis. También conocido como saturación informativa o... ¿por qué ya no tengo capacidad de enfoque? Para empezar a lidiar con este problema, primero tenemos que darnos cuenta de algunas cosas. Como por ejemplo, que las redes sociales y todos esos estímulos no son los únicos culpables de esta situación. Si tú notas que tu capacidad de concentración es cada vez menor, que te agobia tantísimo ruido, que no consigues extraer información de valor y que no sabes qué hacer con tantas opciones, vamos a aplicar algo muy especial. Pero lo primero que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad. Todo esto lo descubrí con el libro Building a Second Brain, construido en un segundo cerebro, de Tiago Forte, que probablemente lo veáis mencionado en más vídeos que haga porque el libro es que es un cúmulo de buenas ideas y de información productiva. Pero lo más importante que creo que extraje de este libro es el hecho de que tenemos una mentalidad muy dañina respecto a esto de la saturación informativa. Pensamos que lo que tenemos es un exceso de información, que hay un sobreestímulo constante, cuando a lo mejor gran parte del problema es nuestra propia mentalidad. Y si en vez de tener una mentalidad de no puedo con tanta información, no puedo con tanto estímulo, tuviéramos una mentalidad de abundancia. Y si lo enfocáramos del siguiente modo, es increíble que recibamos tanta información, que tengamos todos estos recursos y todos estos estímulos. Vamos a aprovechar esa información, vamos a ver qué hacemos con ella y además vamos a tener un recurso súper fácil y súper útil para que dentro de esa gran abundancia de información nosotros podamos seleccionar sólo la que nos interesa. Cuando pasamos de esa mentalidad de escasez, de agobio, a una mentalidad de somos muy afortunados por tener toda esta información, ya eso te cambia muchísimo la perspectiva. Por supuesto, podemos aplicar todos estos trucos que se nos dicen desde siempre, desde poner un bloqueo a internet a ciertas horas, a cambiar nuestra relación con el móvil, eliminar aplicaciones de redes sociales de nuestro móvil, por ejemplo, utilizar herramientas como los temporizadores o los pomodoros para trabajar mejor y sin distracciones. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero yo no he encontrado nada tan efectivo como esto. Si tú vas a ese supermercado y te enfrentas a todo ese pan, si llevas un filtro previo, tu vida va a ser mucho más sencilla. Evidentemente, lo primero es llevar una lista, saber que necesitas pan, necesitas un cepillo de dientes, que necesitas jamón, lo que necesites. Pero lo siguiente es con qué filtro vas a comprar. Si tú eres una persona celíaca, si eres una persona vegana, si eres una persona que está a dieta, tu compra va a ser muy diferente a de otra persona que no tenga esos filtros. Si tú vas con el filtro y tú eres una persona que no puede consumir gluten, pues sabes que solo tienes que ir directamente a la sección sin gluten y coger la marca que sabes y conoces y ya quieres. Si eres una persona que está a dieta, te vas a mirar si el pan tiene la cantidad calórica que necesitas o si sigues otro tipo de dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es que no vamos a ciegas a comprar el pan, vamos con nuestro filtro. Y ese filtro lo que nos permite es ignorar por completo toda la información que no necesitamos. Es decir, ¿para qué me voy a poner yo a mirar los molletes y los bollitos de leche y los pasteles y las cosas pre-horneadas si yo solo necesito mi paquete de pan sin gluten? Este filtro no es mío, por supuesto. Este filtro es de Richard Feynman. Si no conocéis a Richard Feynman, yo lo recomiendo bastante. Fue el novel de física, pero aparte es que era todo un personaje. Se habla mucho de Feynman porque es un ejemplo de lo que se conoce como genio interdisciplinar. A él le hacía mucha gracia esto de que lo llamaran genio, porque él decía que toda su creatividad venía en gran parte de medidas como esta, de las 12 preguntas que ahora os voy a explicar. Feynman tan pronto aprendía a tocar los bongos como aprendía a dibujar. De hecho, no empezó a dibujar hasta los 44 años. Y en gran parte gracias a la relación que tenía con otro artista, con quien además intercambiaba opiniones sobre la enseñanza del arte, la enseñanza de la ciencia, y eso abrió también todo otro debate súper interesante. Y la cosa de Feynman es que le interesaba todo. Y podría parecer que es que el hombre estaba consumiendo información de todas las maneras. La gente alucinaba con lo creativo que era. Le decían, ¿de dónde sacas esas ideas tan distintas, tan originales? ¿Cómo se te ha ocurrido esta respuesta para este problema tan complicado? Y aquí entran sus 12 preguntas. Feynman no consumía toda la información a ciegas. Él tenía ese filtro del que estábamos hablando. En concreto, él tenía 12 preguntas muy claras que llevaba siempre en su cabeza, o consigo, no lo sé, donde planteaba los 12 grandes interrogantes de su vida. A la hora de recibir información, muchas veces nos enfrentamos a ella de una manera totalmente equivocada. Recibimos, recibimos, recibimos de forma absolutamente pasiva. No hacemos nada con esa información. De ahí que cosas como TikTok, Instagram o el propio YouTube pueden ser completamente absorbentes, porque simplemente nos dejamos llevar. A veces decimos, uy, a lo mejor debería hacer algo con toda esta información. Voy a ponerme un podcast a ver si aprendo algo. Y ahí volvemos a meter la pata, porque simplemente escuchamos sin hacer nada. O a lo mejor tomamos alguna nota de algo que pensamos que deberíamos estar anotando, para que no se nos olvide. El problema es que anotamos un poco al tuntún, sin tener ningún objetivo. Esas notas luego se pierden, desaparecen, sobre todo si no tenemos un sistema para categorizarlas, para etiquetarlas, para reencontrarlas luego. En el libro de Tiago Forte hay todo un sistema. Combina los sistemas CODE con el sistema PARA. Suena muy extraño en todo, lo sé. Es un sistema muy útil. Tiene algunos parecidos con el Getting Things Done de David Allen, GTD. Algunos a lo mejor también conocéis, Fetelkasten creo que se llama. Da igual. Pero que sepáis que tener un sistema claro para categorizar y etiquetar y tener accesibles todas vuestras notas y vuestra información, ayuda mucho en todo este proceso. Pero lo primero es lo primero, el filtro, las 12 preguntas. Si tú sabes cuáles son las 12 preguntas de tu vida, o sea, cuáles son las 12 grandes preguntas que te estás haciendo siempre, toda la información que consumas la vas a consumir con estas preguntas en mente. Vas a consumirla buscando respuestas a estas preguntas. Así, si alguien como Richard Feynman recibía esa gran cantidad de información, para él no era un problema, porque él tenía sus 12 preguntas, sus filtros, y sabía a qué información prestaba atención y a cuál no. Pero, básicamente, los bolletes, los bollitos de leche, el pan integral, para él eran invisibles. Pero, cuando daba con panes distintos que respondían a esas 12 preguntas, se daba cuenta de que había panes que podía aplicar en sitios totalmente inesperados, que sus preguntas a veces eran extrañamente intercambiables. ¿Quieres tener tu propio filtro? ¿Cómo hacer tus propias 12 preguntas? Yo ya he hecho mi lista, ¿vale? No la voy a compartir entera, porque cuando son preguntas, tus grandes preguntas vitales, pues siempre va a haber cosas que son muy personales y probablemente íntimas. Pero sí os diré algunas para que tengáis esos ejemplos. Algunas son muy básicas y creo que las compartimos muchos seres humanos. ¿Cómo enfrentarme a la muerte? ¿Qué legado voy a dejar después de que ya no esté aquí? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia? ¿Cómo puedo ocuparme de mis seres queridos? Esos son los que creo que muchas personas compartimos. Luego ya hay algunas que son obsesiones mías propias, como por ejemplo, ¿qué es el arte? Que no, es pasar frío, por favor, no me hagáis ese chiste. ¿Qué es el arte? Y ¿cómo puedo hacer buen arte? Como diría Neil Gaiman. Luego hay algunas que muy poca gente va a entender y que son muy personales y muy mías, como por ejemplo, ¿cómo puedo ser más yo? O ¿cómo puedo ser más Radiohead? Creo que estas dos pueden parecer contradictorias, pero no lo son en absoluto. Pero estos son simplemente ejemplos. Además, tened en cuenta que estas preguntas van a cambiar a lo largo de vuestras vidas. Una pregunta que para vosotros era importante con 5 años no va a ser la misma con 15, con 25 o con 85. Las preocupaciones van a ser diferentes. También cada pregunta va a ser diferente según tu sector. Yo hablo del arte y la comunicación, porque son mis sectores, son mis obsesiones, soy escritora. Pero si trabajas en el entorno del desarrollo de videojuegos, pues evidentemente tu gran pregunta va a ser otra. A lo mejor tu pregunta es ¿cómo puedo crear una narrativa que sea algo que otras personas quieran disfrutar, que quieran jugar? Si estás en el entorno de la música, a lo mejor tu gran pregunta puede ser ¿cómo llegar a más personas con mi música? O ¿cómo transmitir las emociones que quiero transmitir con la música que estoy creando? O a lo mejor no. A lo mejor tu gran pregunta es ¿cómo puedo hacer más dinero? Lo importante es que no pongamos juicio sobre estas preguntas. Son tuyas, son personales, y cuanto antes aceptes cuáles son tus preguntas de verdad, más fácil va a ser todo. Porque muchas veces las preguntas no son nuestras, sino que son preguntas que nos han impuesto otras personas. Por ejemplo, si te dicen desde pequeño que lo tuyo es dibujar, porque dibujas muy bien, a lo mejor toda tu vida te la pasas creyendo que tu pregunta es ¿cómo puedo dibujar mejor? Y tal vez ese no es tu interés. A lo mejor lo que buscas es transmitir emociones mediante tu arte, a lo mejor lo que buscas es hacer dinero, a lo mejor buscas fama y prestigio. Siempre es importante poner un porqué detrás de cada pregunta. Si dices ¿cómo puedo dibujar mejor? ¿Por qué quiero dibujar mejor? Pues porque quiero obtener más likes en Facebook. ¿Por qué quiero obtener más likes en Facebook? Pues porque soy una persona insegura que necesita validación ajena. Y así, etcétera, etcétera, hasta que llegas a la absoluta depresión. Pero lo importante es que seamos sinceros ante nosotros mismos. Ante todo hay que entender que lo importante no es responder a las preguntas, es utilizarlas como filtro ante toda la información que recibimos todos los días. Por ejemplo, mi pregunta de cómo puedo ser más radiohead no implica que yo me vaya a poner ahora a aprender composición musical, sino que es un pequeño baremo para que yo intente ser una persona creativa, para que intente hacer lo que creo que es mejor, intentando huir de presiones ajenas. Es una medida que me recuerda que tengo que tener cierta integridad como artista. Es una medida que me recuerda que lo que quiero es comunicar. Y es una medida que me recuerda que no tengo que tener miedo a probar cosas nuevas y experimentar. Ahí está el Kidai o el King of Limbs, por ejemplo, para demostrar lo que quiero decir. Este filtro lo que nos va a ayudar es a evitar ese scrolling, ese arriba, abajo en el móvil, o con el ratón en el PC, o vuestro Apple Max. Nos va a evitar ese consumo pasivo sin ningún sentido, porque ya estamos activamente buscando la información que a nosotros nos interesa. Si tú no tienes muy claros cuáles son tus 12 problemas, que es lo más lógico normal, esto es complicado, esta lista es difícil de hacer, aquí te dejo algunos trucos que da Tiago Forte en su libro. Piensa en qué cosas te obsesionaban en la infancia, qué cosas te han gustado desde siempre, qué preguntas has hecho siempre. Si hace falta, pregunta a tu familia y amigos qué cosas parece que has tenido siempre en la cabeza desde que te conocen. Pueden sorprenderte. No nos damos cuenta de que muchas cosas que nos obsesionaban de pequeños también nos obsesionan de adultos. Por ejemplo, yo de pequeña tenía que enseñar a mis pequeños ponis a hacer cosas. O sea, era profesora de pequeños ponis. Y además siempre estaba contando historias a todas horas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te das cuenta de que te gusta contar historias y te gusta enseñar cosas. Lo de que las preguntas sean 12 es orientativo. No tienen que ser 12 exactamente. Si son 10, si son 14... Yo digo que intentes llegar a 12 porque así vas a tener que forzar un poquito tu creatividad y tu cerebro y van a salir cosas que a lo mejor no te esperabas. Recuerdo que la lista puede cambiar. No existe la lista perfecta. Tú como ser humano vas a evolucionar. Esperemos, eso sería lo positivo. Y entonces tus preguntas van a cambiar contigo. Tú puedes cambiarlas cuando quieras. Lo ideal es que las preguntas tengan una respuesta abierta. Evita preguntas de tipo sí o no. Recuerda que la intención no es encontrar una respuesta. Aunque bueno, si la encuentras, pues maravilloso. Sino tener ese filtro. Ten en cuenta que tener este filtro te va a crear una polinización de ideas maravillosa. Hay respuestas a algunas de tus preguntas que te darás cuenta de que sirven para otras de las preguntas. Para mí, desde luego, esto ha sido revolucionario. Creo que, por ejemplo, empezar el canal de YouTube ha surgido un poquito a través de este filtro. Precisamente por lo que contaba de querer crear, querer experimentar, querer salir de la dichosa zona de confort. Y ante todo me ayudó a tener más claro qué es lo que buscaba y qué es lo que hacía que me sintiera feliz y qué me apasionaba. En mi caso, pues siempre ha sido compartir ideas que me entusiasman. Y si puedo contarlas como una historia, mejor. Vamos a hacer una cosa. Yo te animo a que en los comentarios empieces ya con tus preguntas. No tienes que hacer ahora mismo tu lista de 12, pero dime una. Dime una pregunta. Algo que siempre has querido conocer la respuesta toda tu vida. Un tema que te obsesiona. Puede ser algo completamente profesional. A lo mejor tienes un problema de física cuántica muy, muy, muy concreto que te gustaría compartir con nosotros que te lleva amargando la existencia desde hace 10 años. O a lo mejor es algo mucho más general. Y recuerda que el objetivo no es encontrar la respuesta, sino alimentar a tu cerebro de las cosas que realmente le importan. Este filtro es el mejor modo de eliminar el ruido, la redundancia y quedarnos con lo que realmente importa. La señal. Y si este vídeo te ha servido, te ha gustado, por favor dale un like, dale a suscribir, dale a la campanita esa para que te avisen las notificaciones de que tengo un vídeo nuevo. Todas esas cosas que lo que van a hacer es que el algoritmo enseñe un poco más este vídeo. Yo creo que puede ser útil para más de tres personas. No sé qué opináis. Comentad vuestra pregunta, dadle a botoncitos y aquí sigo.